Bienvenidos y bienvenidas al vídeo de hoy y hoy estamos en un nuevo vídeo después de tomarme un pequeñito descanso aquí en YouTube volvemos un poquito a la carga, poquito a poco y antes de nada de hacer más vídeos, tutoriales y demás este mes, si os acordáis de hace meses que me pedía la suscripción de la Primorbox pues este mes de enero también me la he pedido porque ya sabéis que os dije que bueno, que el contenido que por el precio pues no estaba mal pero había meses pues que era un poco random y que bueno, al final pues son 10,99 el mes pero había meses que al final acumula las cosas y que luego a lo mejor no se utiliza entonces yo solo lo pedí 3 meses y lo cancelé pero este mes de enero me sorprendió porque había una cosa que nos dijeron que podía venir así que me arriesgué y la pedí y me ha tocado así que vamos a comenzar y os cuento lo que viene en esta Primorbox de enero de 2023 ya sabéis que la Primorbox suelen venir 5 o 6 productos dependiendo un poquito el precio, el tamaño y demás y cuesta 10,99 al mes pero se puede cancelar cuando queráis siempre y cuando lo canceléis en el mes porque si ya pasa el día 1 ya os van a cobrar el mes siguiente y os va a llegar, normalmente suele llegar entre el 7 y el 13, el 15 de cada mes para que os hagáis una idea a no ser que la pidáis más adelante bueno, este mes yo la pedí el plato gordo de la caja de suscripción de este mes fue porque ponía en la, bueno como el spoiler de la Primorbox ponía que iba a venir un producto de la marca Vera and the Verse que es una marca de cosmética y además también tiene maquillaje de cosmética natural y también tiene maquillaje y ponía que podía venir o una paleta de sombras que es la única que tiene Vera o un labial me arriesgué pudiendo que me tocara el labial pero yo lo que quería era la paleta y me ha tocado a mí la marca Vera me gusta mucho también por los packaging porque los hacen preciosos y es que esta paleta tiene un precio real de 25 euros me parece que es y es así de bonita vale, es como veis son tonos neutros pero muy bonitos, muy especiales tienen muchos destellitos y es una pasada luego a mí me ha parecido al tocarla como muy como una fórmula muy fina de muy buena calidad de momento solo la he probado un día pero me ha parecido como para hacer looks naturales muy elegantes vale, y pigmenta pero tampoco una cosa que nos vayamos a volver locas pero es porque así son pues son maquillajes eso, más elegantes, más sencillitos y para el día a día también vale, por ejemplo y hay un tono a mí el tono más los dos tonos de hecho que más me gustan son este que es como champán y el moradito a ver os voy a hacer un touch y acabo antes pero bueno como esta paleta es más conocida probablemente mucha gente ya la conozca y este es un morado como clarito con muchos destellitos no sé precioso y esta pues ya veis que tiene un valor de 25 no 25 24,95 o algo así y por la caja hemos pagado 10,90 o sea que para mí ya mereció la pena vamos nada más me llegó y vi que me había caído la paleta para mí ya ya estaba pero luego aparte tenemos más productitos nos viene también el panfleto vale de los productos que nos pueden venir en la caja de este mes y luego aparte nos ha tocado lo que fijo que viene es un gel antiséptico de la marca de Sanitol vale que son de estos antibacterianos que bueno es bastante grande viene con 75 mililitros una mascarilla de chocolate de Barbie vale que bueno es como una muestra digamos pero grandecita y nos vale para utilizar una vez y eso está valorado por ejemplo en 2,69 y el gel de antes un euro vale luego nos viene nos podían tocar tres tipos de serums que esta marca yo no la conocía pero a partir de que me ha tocado lo he visto en más sitios nos podían tocar tres tipos de serum como este en formato en spray vale este serum se llama Vidament Serum Waterless Facial Spray viene en 50 mililitros y tiene un precio de 5,95 este es el Radiance que es para dar un efecto iluminador así que para mi genial porque ya sabéis que es lo que me gusta pero también podían tocar otros dos vale que vienen por aquí luego nos viene una pasta de dientes que ya sabéis que en la Primor Box suele caer siempre algo similar pero bueno en esta caja no voy a decir nada porque con la paleta yo ya estoy contenta vale es como una especie de muestra o una mini talla 12 mililitros pero por ejemplo esta yo la guardaría para viajar y luego creo que ya sería el último producto a mí me ha tocado un shampoo vale es bastante grande son 300 mililitros la marca la verdad que no la conozco por lo que pones supongo que sea de Inglaterra y esta este se llama Professional Shampoo Classic Late Pressure Protective 300 mililitros valorado en 2,39 o sea que es una marca por lo que veo bastante low cost y es un shampoo protector clásico que hidrata y nutre el cabello en profundidad aportándole suavidad y brillo para todo tipo de cabellos que eso está bien suaviza el cabello y le devuelve luz natural además cierra las cutículas dañadas garantizando un cabello completamente hidratado y podía tocar también otro de cereza y ah mira y protección uva pues mira la verdad que está bastante bien bueno no lo conozco pero bueno al final un shampoo pues siempre se pueden utilizar así que yo lo guardaré y ya está pero esta caja este mes os la quería enseñar sobre todo por la paleta vale pero estoy viendo mucha gente que le está entrando la paleta pero tener en cuenta que si la pedís puede tocar la paleta o os puede llegar un labial de la marca vale porque a lo mejor mucha gente ve que a todo el mundo le llega la paleta la pide y te llega el labial pero es que te puede venir una de las dos cosas que la verdad que tenían que meter siempre la paleta pero bueno estas cosas de las suscripciones es así cuando acaben las existencias de una cosa meterán otra o irán unos y uno pero bueno mirad aquí pone que nos viene o este labial o la paleta vale y bueno la paleta creo que está valorada en 26 y el labial en 16 vale para que os hagáis una idea pero yo os lo he traído porque este mes para mí me ha merecido la pena por la paleta porque es una maravilla y además ahora ya tengo la oportunidad de probarla y poquito a poco pues la pondré a prueba y si os gusta si queréis más adelante hacemos un vídeo con un maquillaje chulo además este tipo de paletas de tonos encajan muy bien para invitada para algún evento así que pues más adelante daremos algún maquillaje con esta paleta porque es súper bonita también os digo que en alguna web como beauty box como se llamaba beautify box las tenían a mitad de precio a 13 euros me parece que la vi y en maquillaje a 18 pero creo que ya estaba agotada de todas formas si veo algún chollo de esta paleta por si os gusta os lo dejo en la cajita de información vale así que pues nada hasta aquí el vídeo de hoy seguiremos haciendo vídeos poquito a poco durante el año muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo y no os olvidéis de suscribiros a mi canal no os olvidéis no os olvidéis